¿Qué es la desesperación ciudadana? De esta forma también por su propia mano, pero es que la respuesta del barrio 18 causó una masacre, donde inicialmente se habían dicho que habían cinco fallecidos, ya ha subido a seis, hay una gran cantidad de heridos, pero sea como sea, esto nos demuestra no solo la desesperación ciudadana, nos demuestra la capacidad operativa y logística que tienen las maras para hacer lo que quieran. Claro, y al final sabemos que fue una medida desesperada de los pobladores que han estado sufriendo el tema de las extorsiones, los negocios allí, pues también se han visto muy afectados y están cansados, Julio, también de esta situación, que tomaron la decisión entonces de capturar a uno de estos presuntos extorsionistas, un presunto pandillero y pues lo linchan, ¿no? Sí, y vapulearlo, lincharlo y bueno. ¿Cuántas veces no ha pasado este tipo de situaciones? ¿Cuántas veces no han agarrado a un delincuente, a un presunto delincuente y lo han linchado? Realmente no es el mejor sistema, pero se ha hecho, pero nunca, o yo no recuerdo en los últimos años, Julio, que se hubiese tenido una reacción como esta, donde directamente le dicen, ustedes pueden estar molestos, pero aquí nosotros vamos a continuar delinquiendo prácticamente, imponiendo su poder ante los vecinos, qué difícil. Porque eso significa precisamente un ejemplo claro de esa anomia que tanto hemos hablado aquí, es decir, ahora ya con esto que sucedió, hay presencia policial, hay presencia del ejército de Guatemala, ya ha llegado y se ha restablecido, digamos, que entre comillas el orden en las trojes, la seguridad y la paz, pero ¿qué va a pasar cuando se retire esa presencia policial, esa presencia del ejército? Esto nos indica algo, es decir, las pandillas simple y sencillamente como dentro de sus varias características que son territoriales, para ellos ese lugar, la aldea de las trojes, es un terreno de ellos, es un terreno de nadie, un terreno sin presencia del Estado en materia de seguridad y por eso se sienten dueños para hacer lo que quieren. Y es aquí donde uno dice, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a responder el Estado? Fuera de la forma preventiva, ¿cómo va a responder para castigar a los responsables de este tipo de delitos? Ese es el punto, Julio, porque mira, la población pide seguridad, las autoridades, de hecho municipales, incluso solicitando también que se pueda fortalecer la seguridad, que vemos entonces que hasta de las manos de las autoridades municipales se escapa esta situación, o sea, hasta dónde ha llegado entonces también este tema de inseguridad para esta población, para esta aldea, Julio, pero así como esta aldea, hay otros lugares en Amatitlán que también tienen este peligro y el punto es, bueno, el destacamiento militar que se ha solicitado instaurar, ¿por cuánto tiempo puede permanecer aquí? Solo en este tiempo probablemente podrían tener mayor tranquilidad, pero después ¿qué va a pasar? ¿Y por qué la gente pide al Ejército? Porque siente más confianza precisamente, ¿por qué? Por aquellos recordados patrullajes de fuerzas combinadas en los cuales, precisamente al tener a Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, la sola presencia de ambos ya era preventiva, ya era disuasiva, y se habían recuperado muchos de los terrenos que en su momento se perdieron con relación a las maras o pandillas, pero ahora ha pasado exactamente lo contrario. Y hoy por hoy, salvo este momento en el cual si hay fuerza policial y el Ejército, las trojes, quien manda son las maras, quien manda es el barrio de Oseocho, hay que decirlo claramente. ¿Y esto cómo lo vemos o por qué decimos entonces quién es el que a este momento está mandando por la reacción que se tuvo donde no les importa, Julio? Realmente con uno de ellos se metieron y bueno, ahora pagar las consecuencias. Ese es el mensaje al final que están enviando con esta masacre que realizaron anoche, por cierto, fue esta situación que se registró. Y vemos entonces que aquí, aunque los vecinos se quisieran organizar, es que aquí arriesgas tu vida, arriesgas la vida de otras personas. Entonces, sin duda, sí tiene que existir la intervención de las fuerzas de seguridad. Yo creo que ese tema de que el Ejército ya incluso pueda apoyar a la policía está bien y debería ya de reglamentarse, Julio, porque sabemos que la policía hace su esfuerzo, hace su trabajo, pero también no se dan abasto. Imagínate, ni siquiera llegamos al número de agentes que debería de existir por la población que nuestro país tiene. No digamos entonces atender tantas necesidades porque hay muchas comunidades que también están solicitando la presencia policial. Así es, antes de ver los datos, no justificamos obviamente que hayan linchamientos por parte de la población, solo lo entendemos por la desesperación, ¿verdad? Vamos entonces con los primeros datos preparados para ustedes allá en casa. Y es que evidentemente el actuar de las maras en la aldea Las Trojes evidencia el control que ejerce en este territorio. También se evidencia la anomia o la falta de presencia y la falta de control del Estado de Guatemala para garantizar la seguridad en todo el territorio. Las maras desde sus inicios han sido territoriales. Conforme pasa el tiempo han mostrado una capacidad operativa para poner de rodillas literalmente a la sociedad guatemalteca. La masacre, porque así hay que llamarla, de Las Trojes, Sandy, es un claro ejemplo de la falta de control por parte del Estado, en este caso de una pequeña porción territorial. Pero que hay que preguntarnos algo, y esto es lo dramático, ¿cuántos casos como Las Trojes hay a nivel nacional en el departamento de Guatemala, en el departamento de Escuintla, de Chimaltenango, de Quetzaltenango, en cualquier lugar de nuestro país, donde no se tiene ese control en materia de seguridad? Exactamente, Julio. Mira, hemos visto en otros casos que, por ejemplo, el Ejército puede ser más... Bueno, puede incluso atemorizar más a las estructuras. Causa más respeto. Claro, podría ser. Porque hemos visto también que en lugares aquí en la ciudad, por ejemplo, donde se sufre de extorsiones, los puestos, las tiendas, cualquier comercio, que cerca ha estado una estación de policía, igual así llegan a atacar, llegan a cobrar la extorsión. Entonces, cambia un poco la situación cuando ya existe más presencia y más patrullajes también por parte de elementos del Ejército. Y aquí yo recuerdo una situación en una colonia de la zona 18, donde también ya mucha gente incluso había abandonado sus viviendas porque las maras ya se habían apoderado de ese territorio, llegaron a recuperar este lugar con un destacamento militar. Y se recuperó. Exactamente. Entonces, podría ser una de las estrategias, pero el punto aquí es dejar actuar también al Ejército para que pueda ayudar. Si tienen a los soldados ahí también para que apoyen a la policía, ¿por qué no hacerlo? La estrategia es clara, la hemos hablado aquí en varias ocasiones, es tal y cual tú lo pintaste, se llama la teoría de las ventanas rotas, ir recuperando espacio por espacio. Hoy se recupera la aldea Las Trojes, pero no se abandona, se mantiene. Es más, se organiza de mejor manera. ¿Que se organice la aldea, la comunidad y los líderes? Sí, pero en coordinación con la Policía Nacional Civil, en coordinación con la municipalidad y la policía municipal y una presencia ahí estatal. El tema del Ejército en esos patrullajes combinados, que al final de cuentas constitucionalmente sigue estando allí su función de seguridad, es más bien una mala interpretación de los acuerdos de paz por parte de aquellos llamados por tu servidor, pseudo defensores en materia de derechos humanos. Sí, señores, pero miren, pues están matando a nuestra gente. Entonces, hoy más que nunca, ante este conflicto de cuarta generación o guerra simétrica contra narcotraficantes, contra mareros, contra extorsionistas y contra, por ejemplo, tratantes de personas, tenemos que tener a los mejores y la mayor cantidad de elementos, hombres y mujeres, preparados en materia de seguridad en las calles. Efectivamente, y por supuesto también darles el equipo que es necesario, para que también puedan actuar en el momento que les corresponda, Julio. Mira, yo de verdad me solidarizo con toda la población de las trojes, porque qué situación más difícil de inseguridad, aparte ese miedo que te puede quedar que en cualquier momento estos delincuentes pueden llegar a nuevamente entonces querer imponer su poder, y al final no puedes hacer nada. Los negocios cerrados hoy, Julio, eso representa pérdidas para una familia. Después no queremos migración, no queremos pobreza, no queremos violencia. Te digo algo, las trojes terminamos siendo todos con ese temor. Vamos con otros datos, por favor, ahí en pantalla. Usted los ve gracias a nuestra producción. Y es que lo que importa en este momento es que el Estado de Guatemala recupere la paz, la seguridad y el control, específicamente de este lugar del que estamos hablando. Esta situación debe además abarcar otras partes del territorio nacional, dándole la prioridad necesaria al tema de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Para recuperar el control en un territorio, Sandy, se necesita la presencia amplia, la presencia permanente de las fuerzas de seguridad del Estado. También la sociedad civil se puede organizar y coordinar acciones de manera conjunta con la PNC y con sus autoridades municipales. Pero algo hay que hacer. Y así como se tiene que hacer en las trojes, yo te diría, se tiene que hacer en los 340 municipios del país prácticamente. Sí, la verdad que sí, Julio. Las trojes es un caso que bien nos podría dar a nosotros, o bueno, en este caso a las fuerzas de seguridad, un caso de recuperación del territorio, porque prácticamente está perdido. Prácticamente aquí la seguridad ha fallado bastante y lo vemos entonces con este actuar. Es decir, ¿por qué la población actuó de esa forma? Repetimos, no estamos justificando un linchamiento que tampoco se debe realizar porque no es un procedimiento legal que se hace. No de la manera. Pero, ¿por qué ellos llegaron a ese nivel de desesperación? Por la situación de inseguridad que está registrando. Seguramente no de este año, Julio. A ver cuánto tiempo también se fue realizando. El punto es, ¿por qué antes las autoridades municipales no buscaron la ayuda también para ir fortaleciendo este lugar? Yo no creo que no supieran o a lo mejor me equivoco. No, no, sí se sabe. Lo que pasa es que aquí en Guatemala tenemos una mala costumbre y recuérdate que es la costumbre, no es fuente de derecho. La costumbre es ser siempre reactivos. Hacer todo el movimiento cuando ya pasó algún desastre, alguna catástrofe, alguna masacre como estas. Va a ser importante también otra situación en Madrid. Bueno, número uno, entender que seguridad es nuestra prioridad y entender que la PNC tiene que elevarse hasta 60 o 70 mil elementos. Eso será importante también. Es importante entonces ir fortaleciendo a la seguridad de nuestro país. Es un tema que sin duda alguna es una materia pendiente también en Guatemala y que muchos pobladores demandan. Así que damos por finalizado este tema de análisis y vamos a continuar con otras noticias.